buenos días mis esenciales qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo blog vamos a abrir blog hoy es viernes para mí lunes para vosotros y nada me voy a poner un rato con el ordenador porque tengo un montón otra vez de comentarios es que esta semana no contesté nada y se me apuntará un comentario si quiero contestar y mirad para esperar que no se ve mirad para shana sofía dio la puerta de par en par y shana el sol es la que mejor vive de toda la casa y yo pues me acabo de duchar y la verdad no me echeje ninguno y mirad qué pelos pero es que ni vergüenza tengo de salir así pero luego me echaré el gel para que me quede como ese efecto mojado sabéis y me quede más aplastadito el pelo y no me quede tan alborodado es que me de hecho era por la mañana y nada por la tarde no tengo muy claro lo que vamos a hacer así que vendréis conmigo haga lo que haga y nada eso es cuanto cada uno lo suyo que estabas haciendo que te pilla en fraganti a ver un tiktok me voy a echar este gel que fue el que me regaló mi peluquera es que hoy me veo especialmente una manta de pelo o sea si hago así ya me da por un chicho así que me decía el otro día mi padre jo como te sale el pelo de encaracola o sea es decir cojas y lo cojas por donde cojas es súper encaracola o así que voy a echar un poquito de esta crema capilar fijación flexible antiquespamiento con aceite de coco cojo jojoba y lino o sea es para los chinos y apto para el método curli ya os lo dije yo creo por lo menos aplanar un poco los lados ahora tiene un gel que era el que yo echaba antes de que me regalara este la peluquera es de frutis es un gel azul además no hay manera con este pedazo de pelo por cierto luís iba ahora que tenía cita con la dietista a la que yo iba justo antes de que se me de que me diera todo esto y iba un poco pues para que nos volviera a bueno para que me volviera a hacer unas dietas saludables que conste que con los al lado me estoy privando un montón de cosas helados no como uno a la semana no como patatas fritas el pan un trozo súper pequeño chiquitito y lo estoy llevando bien hoy desayuné una nectarina y un yogur natural natural nada de de un bucorado lo cambié a natural natural y lo estoy llevando bien con esta dietista se comen súper bien porque te hace un menú adaptado a la que a ti te gusta lo que pasa que claro el último pedido una dieta de 1500 calorías como me estaban dando en coruña a ver cómo lo llevamos no obstante hoy tengo pollo que me sobró de ayer y voy a hacer arroz con pollo y ya está bien nos llega ahora es que solo bastante pollo pero bueno como es el pelo ahora mejor no he hecho otro poco y por detrás ya me hago coleta chicos esto que hace pasos agigantados ahora ya me da para ponerme el pelo detrás de la oreja bueno mejor no la cosa pinta mejor tengo aquí el pollo que me sobró de ayer lo voy a desmenuzar y lo voy a echar en este plato de hello kitty que tiene años y tiene mucha solera shana este ya fue de carla imaginaros y carla tiene 17 años y los 18 ya en nada me cumplen los 18 bueno nada en febrero vamos a aprovechar el pollo que hay que aprovechar no se puede tirar nada shana como decimos aquí a espinicar como decimos aquí a espinicar shana tiene hambre shana tiene tienes tu comida allí no shana no para sacramento esta niña shana shana a ver me voy a enfadar eh a ver quiero saludar a ver saluda aquí a los esenciales a ver mira y dices hola hola ya pero el pollo no es para ti amiga bueno pues me voy a poner al lío con esto luego seguimos vete preparando ya la taza como el arroz para guiarnos por esa medida ¿cuánto has hecho? échalo hasta arriba de todo vale primero vamos a echar el pollo y todo aquí primero el pollo y esa grasilla esa grasilla esa grasilla también que es lo que da sabor coge la cuchara de esas de palo esa que hay ahí ahí al lado de la espátula esa esa la mueve es para que suerte esta grasilla que es la salsa que os dije ayer que se cuaja y la pille y está vamos le da un poco no veis como ya se va derritiendo la la salsilla ahora echamos el arroz y ahora dos y media de agua dejadme mientras la paleta esta así un poquito más que bien huele esto si si echa otra así si y ahora una mitad no lo revuelvo yo vale lo revuelvo yo un poquito luego tenemos que dejarlo que hierva veis el color del agua pues es de la salsa del propio pollo tiene buena pinta y tú que haces a ver que haces sabes que estamos cocinando eh pero lo voy a poner lo voy a bajar un poquito así que ya venía a cargar mi bus me dijo caramelo de chocolate mi bebito fiu fiu ¿cómo es Sofía? caramelo de chocolate empaparme así como un polonón de vitrina enróllame así se las sabe todo no me lambas los pies que estoy descalza llevo un buen rato con las piernas levantadas una en cada silla a ver si me baja un poco la hinchazón porque esto parece que van a explotar ni cola de caballo ni gaitas benditas mirad mi caballo cuidado a ver si se las hace Raúl se me hace eso pero tú lo empiezas como Raúl ya lo sé pero estoy de puntillas vas de puntillas pues nada la semana que viene que va a luz a la doctora le voy a decir que le pido un diurético para mí para eliminar todo este líquido que tengo caramelo de chocolate mira qué pinta lleva el arroz vamos a dejar que se flu flu a ver si no me salta el copyright si no le pones la música por detrás qué fina es mirad le eché colorante alimenticio así que por eso tiene ese color tan amarillo yo creo que a lo mejor echarle un poquito de agua ¿eh? 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 media tacita o así media taza le llega ahí perfecto bueno vamos a ir dejando que se vaya haciendo no el plato ponme que así apoyo yo la esta de madera vosotros también hacéis así cogeis un plato y apoyáis los cubiertos que estáis utilizando pues yo sí guardas el arroz y guarda también el colorante este porfa bueno lo que me acaba de pasar me acaban de llamar de un número que me ponía Pontevedra yo normalmente los números que no tengo grabados con texto si veo que es de alguna compañía de luz o de teléfono pues corto la llamada y se acabó pero me dijo que era de la banca y yo dije bueno pues voy a a ver qué quiere y me preguntó me dijo es que están intentando hacer con tu tarjeta dos cargos en tu cuenta uno era de 33 otro 42 una cosa así del día de ayer dije yo no pues ayer no porque yo me fui a la piscina y no llevé tarjeta de crédito es decir no compré absolutamente nada y me dijo bueno pues entonces yo creo que lo ideal sería bloquearla y mandarte una nueva casa con el mismo pin para que estés para no tener que volver a memorizar otro pin y yo vale pues bloqueame la tarjeta y mandame una nada o sea que hay que tener un ojo yo creo que es la primera vez que me pasa creo que es la primera vez que me llaman y bueno oye tengo que darles gracias así que nada tarjeta bloqueada en unos días no tendré tarjeta pero bueno no pasa nada tiene Luis la suya y bueno pues a ver ay Dios mío de verdad hay que tener tantos ojos tantas no sé hay que estar tan precavidos para todo tomar muchísimo las precauciones con todo no fiarse de nada ni de nadie y bueno a mí porque me dijo del día 22 y yo ¿y cuándo fue eso? me dijo ayer y dije no pues ayer no porque estuve en la piscina y no llevé la tarjeta o sea no ni por la mañana dice compre ninguna no 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 la utilicé que si fuera otro día pues a lo mejor me daría sabes pero no así que nada que casi me hackean la tarjeta bueno el pollo con el arroz quedaría así o arroz con pollo mirad que pinta tiene está melosito melosito mira está luz durmiendo y Shana encima Shana deja dormir a papá Shana déjalo dormir sé que te quité tu sitio pero puedes pasar perfectamente para tu cama ay pues pasa pasa para camita a dormir venga la siesta Shana es que estoy con las pedalitas porque tiene un cable corto ese y no llega mucho a la a la corriente que es decir tienes que tener un hecho de cerca no me lambas los pies Shana venga siéntate anda venga acuéstate acuéstate venga venga vamos vamos ay no el caso que me haces a llorar verlo mirad con quien estoy a ver las galletas Raúl de que son de que son las galletas de oso de 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 Bajamos a tomar algo, ¿sabes, hermana, también? Luego decís que no la salgo. Estamos tomando algo con una terraza que bien no está. ¿Está rica? Sí. Mándame un besito. Cocodrilo. Muy bien. ¿Eso? Oso. Muy bien. Mirad, chicos, cómo lleva su hija a su madrina. ¿Veis? Está dando un paseo por paseo marítimo. ¿Ah? Tenemos ahí unos veleritos, no se ven. Ah, bueno, se ven dos allí. ¿Os veis? ¿Veis? Hay veleritos por ahí. Y nada, vamos a dar un paseo por aquí, para desconectar un poquito de casa. Y aprovechar, porque aquí en Galicia el verano está siendo un poquito, por lo menos en el norte, está siendo malo. Dos días de sol, tres de agua. Uno de sol, dos de agua. Raúl, ¿qué? ¿Le vas a madrina? ¿Pesa? Mira, mira qué rápido. Mira, 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 pa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, 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 andaban de un surajero. Estaban en la cama sentado. Ay, tsss. Era un compañero, acabo jugando a partir. El brin, brin, pasaba en el escosto. Bueno, vamos ya camino a casa, paramos en la fuente a coger algo de agua. Y nada, que las niñas quedaron para cenar con unas amiguitas. Y, o sea, que vamos a estar solos. Y le dijo a Luis, ¿y si hacemos unos bocadillos vegetales que hace años? Bueno, años no sé, pero hace mucho que no me tome uno. Dijo, si tenemos pan, sí, si no, no. Entonces igual hacemos unos bocadillos vegetales. Y después veremos equipo de investigación y eso es planazo. Estoy cansada, ¿eh? Además, este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, vamos a ir comer a casa de mis abuelos. Y porque son las fiestas allí, así que no sé lo que podré grabar. Poco, yo creo. O nada. Y bueno, si no puedo grabar, pues me voy a dedicar a disfrutar de mi familia. Y eso es cuento. Me voy a estar preparando los bocadillos vegetales. Me voy a echar cebolla, tomate, lechuga y huevo cocido que se está cociendo ahí. Así que hoy cenamos bocadillo vegetal. Me lo coloca todo, qué arte tiene el tío. ¿Eh, Luis? Sí. Así es como queda nuestro bocadillo vegetal de hoy. Abulta mucho, pero tampoco es muy grande. ¡Para tú que te veo venir! ¡Hombre ya! El de Luis lleva espárragos, pero a mí los espárragos no me gustan. Así que, al ataque. Ya, se le dio Luis un golpe y mirad cómo tiene la uña. Está para caer, ¿eh? Está toda levantada. Madre mía, da no sé qué verla. Te duele, ¿no? Sí, le toco, sí, si no, no. Tengo que hacerte la cura, ¿eh? En ese dedo. Bueno, y aquí voy a dejar este vídeo. Lo voy a despedir. Voy a hacerle la cura a Luis. Y nos vamos a acostar. Bueno, Luis va a dar paseo a Xana. ¿Verdad, Xana? ¿Vas a dar paseo con papi? Ya lo está deseando. Así que nada, os mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.